¿Qué está pasando? Nick tiene una propuesta de Pearl planeada para Kaylee. ¡Le va a encantar! Desde el principio fui popular Un aburrido para adorar Todo perfecto, pero normal Oré por alguien tan especial Entonces, entrase Mi vida mejoró al llegar aquí Y es que, llegase Y mira, todo fue así Ven conmigo al Pearl plane ¡Qué tonto eres! ¡Sí! Shelby es tu título No había una clase que conquistar Hasta que a español te vi entrar Sentí un latido en mi corazón Vivir sin ti no tiene razón ¡Oh! Entonces, entrase Mi vida mejoró al llegar aquí Y es que, llegaste Y mira, todo fue así Ven conmigo al Pearl Shelby ¡Sí! ¡Sí, mi amor! No hay que esconder los sentimientos jamás Triunfarés Si a mi lado estás Por aquel Pearl sucederá Cuando entramos al baile tuyo Será bien obvio que no iremos Entras Es mi promesa Tras conocerte Yo mejoré Era un desastre Confesaré Estaba sola Hasta choqué Triste Callada Fue Ya se fue Entonces Entras Entonces Entraste Mi vida mejoró al llegar aquí Y es que Llegaste Y mirar todo fue así Es real Llegaste Y pronto lo podremos compartir Y es que Llegaste Y no iré a proms 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 Llegaste 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 Mira, todo fue así Gracias por ver el video.